Esta noche me encuentro aquí con las cámaras de Lone Island Latino TV, en el corazón de Lone Island, en Premo, New York, con dos grandes maestros, con Ismael Miranda y con Andy Montañez. Gracias, gracias, gracias por brindarnos esta oportunidad de estar con Lone Island Latino TV. ¿Qué dice Ismael? ¿Cómo va? Bueno, antes de todo, saludos para todas las personas que están en sintonía con Lone LTV. Nos, estamos bien, estamos felices aquí en esta gran fiesta. Todo esto está bellísimo aquí, le hemos pasado bien hasta ahora y ahí hemos visto el espectáculo. Bueno, y el que los trae es Edier, el DJ Edier, 12 años, ese hombre, 12 años haciendo eventos maravillosos, ese hombre grandísimo, grandísimo. Llamemos a Edier, 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 llamemos a Edier, Edier. Aquí tenemos al hombre, al hombre que hace posible que estos dos maestros, Ismael y Andy, estén aquí en Lone Island. ¿Cómo estás Edier? Felicitaciones por los dos, 12 años. Gracias, gracias, de verdad pues muy contento por todo el apoyo de mi gente de Lone Island. Es un trabajo que yo hago con todo el corazón y que viva la salsa, porque salsa es lo que hay. Así es. Maestro, ¿cuánto llevaba sin venir a Lone Island? Hacía tiempo que no venía, pero bien contento que con la invitación que nos hizo Edier, es un placer estar aquí otra vez con los amigos latinoamericanos y sobre todo con los amigos colombianos. ¿Qué dice Ismael Miranda? ¿Hace cuánto que no venía por acá por Lone Island? Bueno, hace un tiempo que no llegamos, pero queremos saludar a todas las personas de Lone Island, a toda esta gente latinoamericana, colombiana, a mi gente puertorriqueña, mexicano, ecuatoriano, peruano, a todos. Que Dios los bendiga. ¿Y el repertorio de esta noche cómo va a ser? ¿Qué canciones va a tener? Bueno, tenemos unas cuantas, hay unas cuantas. Si me pongo a mencionar las horas, no nos va a dar tiempo. ¿Los clásicos, los clásicos? Los clásicos. Andy Montañez, regálame, regálame a capela uno de tus éxitos. Me dicen que te has vuelto a enamorar, y yo no te comprendo lo que dicen. Muchas gracias, maestro. Ismael me va a regalar, me va a regalar una acapella, algo pequeño. Bueno, mira. Me juro con rumba, bailando me arrebato el corazón. ¡Ari, nama! ¡Ari, nama! ¡Ari, nama! Estoy con rumba, bailando me arrebato el corazón. ¡Gracias! 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 Un sueño Una sola corona 22 concursantes Muy pronto Miss Latina Long Island 2014 El evento de belleza más grande de esta zona del estado de Nueva York La oportunidad que estaban esperando las jóvenes latinas entre los 18 y los 25 años de edad ¡Su plataforma al éxito! Miss Latina Long Island 2014 Desfiles, fiestas, festivales y una gran gala de coronación Todo en torno a la belleza de la mujer latina Miss Latina Long Island 2014 El evento que nadie se puede perder ¡Espérelo! ¡Espérelo!